A nivel teórico, yo siento que, o sea, yo fui formada y fue lo que yo busqué durante, desde que yo salí, antes de salir de Sociología, lo que yo quería hacer era Historia de la Ciencia. La Historia de las Ciencias en México, cuando yo me salí de Sociología, fue en los años 80, no había Historia de las Ciencias en México. Y se creó, actualmente podemos formar el Sociedad de las Ciencias, por ejemplo. Y en investigaciones educativas pasa algo similar, o sea, son disciplinas que están atravesando también por cambios, me parece, en general las ciencias sociales se están atravesando por un cambio que considero muy importante, que es que las teorías sociales que habíamos consumido hasta muy recientemente se están descentrando de Europa. O sea, hay nuevas preguntas porque pasaron cosas en la política nacional e internacional que nos han, que nos, a mí por lo menos yo me siento obligada a pensar teóricamente desde otra perspectiva. Eso renovó la pasión. Yo siento, por ejemplo, que en investigaciones educativas que yo me adentré, en verdad yo me adentré solo recientemente, ¿no? Ha estado, o sea, al principio crecieron porque había problemas empíricos muy concretos, ¿no? El departamento se enfocó en cosas muy concretas y crecieron todas las grandes investigadoras de este departamento, Rodwell, Emilia Ferreiro, etcétera, tenían cosas concretas en la escuela. Hoy siento que es al revés, que están como en una suerte como de revisión teórica. Y yo, y en general las ciencias sociales, gracias a este descentramiento y esta búsqueda de nuevas perspectivas desde dentro de México, desde América Latina, mis propios alumnos, los que vienen de aquí, ¿no? Están con ganas también de hacerse preguntas que normalmente las investigaciones educativas y en general las ciencias sociales no se hacen, no se habían hecho porque hay nuevos fenómenos. Por ejemplo, está muy de moda estudiar en Internet, las cuestiones de las aplicaciones y en el salón de clases y todo eso. Eso es normal, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ellos podrían tomar un reto de explicarse estas nuevas situaciones como unas, como, no nada más como un nuevo tema, sino también plantearse nuevas interrogantes teóricas, ¿sí? Para nuevos sujetos, digamoslo así, que tienen continuidad con el pasado. Siento que hay como una suerte de ruptura, ¿no? Y que pueden, que no es un problema nada más de nuevos temas, sino nuevas preguntas teóricas que se pueden hacer, como por ejemplo, desde la historia de la ciencia, alimentar estas investigaciones educativas, ¿no? O desde las perspectivas sociológicas o antropológicas, ¿no? Este regreso teórico hacia las investigaciones educativas podrían ayudar o remover. Yo sí siento que hay una suerte de ebullición, quizás porque hay una gran ebullición política, a pesar de que digamos que no hacemos nada. Este país está en una gran, por decirlo de manera suave, ebullición, sino en constante violencia, conflicto y nos afecta a todos y de algún modo nos está obligando a ponernos a pensar desde otras perspectivas. ¡Gracias! ¡Gracias!